Los Reyes han vuelto a la Feria de Arco para inaugurar una nueva edición en la que han retomado el contacto con algunas de las galeristas más representativas de este evento, como son Genga de Alvear y Juana de Izpuru, además de vivir un cierre eurovisivo con la actuación de la representante española que acudirá este año a Eurovisión, Blanca Paloma. Flanqueados por autoridades como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almoida, Felipe VI y Letizia han entrado, tal y como estaba previsto a las 12 del mediodía en el pabellón de Ifema de Madrid, para iniciar una visita con más de una decena de paradas y hora y media aproximada de duración. Este año se ha recuperado la tradición de la visita conjunta de los Reyes, ya que el año anterior el paseo habitual por los pasillos de Ifema tuvo como protagonista en solitario a la reina Letizia. Para esa ocasión también se esperaba al rey Felipe VI como en las anteriores inauguraciones, pero el monarca canceló su presencia para presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Precisamente en esta edición ha habido presencia por primera vez en la feria de una galería ucraniana, aunque el recorrido de los Reyes no haya pasado por ahí. Tras las visitas acostumbradas a los stands de varios medios, los Reyes han cerrado este recorrido en el stand de RTVE, donde aún les esperaba una sorpresa. La cantante Blanca Paloma, que representará a España en este próximo Festival de Eurovisión, ha interpretado la canción Eaea, con la que viajará a Liverpool.